...los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde. Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista. Reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¡Allá salta Canecía! No ha sido el mejor remate de cabeza. Justo delante de la portería y la falla. Pero qué desastre, mal jugador en mi opinión, ¿eh? Bacalá. La manda arriba. ¡Cristiano Ronaldo! La controla Kaká. Medved. Tira de repertorio. ¡Ronaldo! Consigue imponer su físico. Y acaba ganando el balón. ¡Buena salida! ¡Qué buen control! ¡Bambaste! ¡Bambaste! ¡Gol! ¡Ya tenemos el primer gol! ¡Y solo, solo han pasado unos instantes! Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. ¡Sin duda es uno de los mejores disparos que he visto! Colocó el cuerpo a la perfección y enganchó la pelota de lleno. ¡Qué disparo! ¡Perfecto! ¡No hemos tenido que esperar! ¡Ocasión clara! ¡No importa, pero se lamenta, pero de poco le sirve! ¡Ha sido gol! ¡Conservan sus esperanzas intactas! ¡Gran finalización, eh! ¡Todo gracias a sus inteligentes movimientos! ¡Estáñolo que lleva tiempo entrenándolo, eso es evidente! ¡Sabía perfectamente dónde quería poner la pelota y dónde estaba todo el mundo! ¡Solo ha tenido que apretar el gatillo! ¡Continuamos la retransmisión con empate en el marcador! Es que el rival ha aprovechado la falta de concentración y eso no puede ser, hombre, no puede ser. No habían terminado de celebrar el gol anterior y de nuevo ya empate. ¡Nadie consigue llegar a ese envío! ¡La jugada que se está marcando por la derecha promete! ¡Ahí está, para recuperarla! ¡Pasa el hueco! ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! ¡Ha interceptado el pase! ¡Busca una buena jugada! ¡Pican! ¡No perdona! ¡Así se culmina una gran remontada! ¡Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y ataque, eh! ¡Contragolpe perfecto! ¡Esto es justo lo que estábamos esperando! ¡Parece que los han dejado aturdidos, eh! ¡Y empiezan a parecerse a una apisonadora! ¡Y espera, que todavía pueden caer más! ¡Vaya, con lo que podía haber cambiado la cosa! ¡Ha estado, pero de verdad, sensacional! ¡Me quito el sombrero, eh! ¡Esa era la típica jugada en la que un error podía dar al traste con todo! ¡Muy bien jugado por parte de Carlos! ¡Tiene un disparo claro! ¡Quiere jugarla rápido hacia adelante! Vieira ¡La juega en largo! ¡Consigue salir! ¡Oportunidad de gol! ¡No desperdicia la oportunidad! ¡La Juventus no se ha rendido! ¡Busca el remate! ¡Qué clase! ¡Qué gol! ¡Y consiguen ponerse por delante! ¡Si no es por la red, el balón habría salido fuera del estadio! Colocó el cuerpo a la perfección y enganchó la pelota de lleno. ¡Qué disparo! ¡Perfecto! ¡Tienen un gol de ventaja! Bueno, esto es lo que mejor sabe hacer, hacer goles. Es que el 99% de las veces sacó el rejate de su equipo cuando malo necesita. Un goleador es esto. Decide mandar hacia adelante. La Juventus la recupera y vuelve a la carga. Quiere subir el ritmo. ¡Uy, pero que muy bien jugado! ¡Los han pillado! ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Gol! ¡Balón adentro! ¡Ese tanto subirá al marcador! ¡Consigue volver a marcar en cuestión de minutos! ¡Ha parecido hasta sencillo! ¡Eso es así! Si dejas esos espacios en el área, es normal que te sucedan esas cosas. ¡Y la ventaja ahora es de dos goles! Está claro que es el equipo más en forma y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora. Ha visto muy bien ese pase en profundidad, pero le ha faltado un poco para armar el disparo. ¡La recibe! ¡Y ahí va el pierdo! ¡El remate sale deseado! Cuando ves jugadas así, se me pones los pelos como escarpias. ¡Mereció gol, la verdad! ¡Balón para arriba! ¡Balón en largo! ¡La controla Cristiano Ronaldo! ¡Nedbet! ¡Quiere jugarla rápido hacia adelante! ¡Cacá! ¡Balón arriba! ¡Cacá! ¡Menuda atajada! Es increíble que haya conseguido llegar. Increíble. Parecía un gol cantado. ¡Qué bien la sacó! ¡Menudo disparo! ¡Alejado! Créate que van por detrás y necesitan un revulsivo. Ese tipo de disparo es el que puede meterlos en el partido otra vez. Se va hacia arriba. Decide mandarla hacia adelante. ¡El siluato del árbitro señal al final de la primera mitad! ¡Buen tupor hasta ahora! ¡Bruto los dedos para que continúe así en la segunda parte! Bueno, los goles de ventaja no son poca cosa, ¿eh? Pero es que tampoco hemos visto en el rival ninguna señal de que vaya a darle la vuelta a la tortilla, de que vaya a poder. Es que están impotentes. Vamos a ver qué tal defienden el resultado en la segunda parte. Gran partido, muchos goles, diversión asegurada. Por ahora esos dos goles de ventaja marcan la diferencia. Empieza la segunda parte. El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa, ¿eh? Dispuesto a ponerla. Y llega a tiempo para despejar. ¡Delfiero! ¡Delfiero! Pasa en profundidad a Cristiano Ronaldo. Una lección de juego combinativo. Roberto Carlos. ¡Delfiero! ¡Roberto Carlos! ¡Busca una buena jugada! ¡El árbitro Pita! Supongo que falta. Tirará fuerte desde ahí. Una ocasión inmejorable para reducir distancias. ¡Roberto Carlos! ¡El disparo iba como un obús! Campbell. ¡Nedved! Vieira. ¡Que ya ha dado un pase de gol hoy! ¡Menudo portento físico está hecho! ¡Qué buen pase! ¡Podrá disparar! Pase a la banda izquierda. Pasan a la alternativa. Retrasan el balón y vuelven a empezar. La manda arriba. ¡Prefiere jugar el balón en largo! ¡Nada! ¡No hay movimiento! ¡Saque de puerta! Y la recuperan casi tan rápido como la habían perdido. ¡Balón para arriba! La Juventus está dejando a sus puntas arriba sin duda, prestos para un contragolpe. Bueno, yo diría que están conservando fuerza. Yo creo que están haciendo exactamente eso. Es evidente que están en la capa de una contra en cuanto les vegan una buena pelota. Probablemente esto explica por qué han estado defendiendo a medio gas. ¡Recibe! ¡Que de tres goles se antoja insalvable! Lo ha hecho muy bien en la primera tajada, pero nada que hacer en el segundo disparo. ¡Madre mía! ¡Qué mala pata, eh! No me lo creo todavía, eh. Ahora, eso sí, mérito del delantero. Hay que... ¡Remate de cabeza! ¡Ojo! ¡Que hay peligro! ¡El portero despía con seguridad el balón! ¡Una buena jugada por la izquierda! ¡No querrán que sea en vano! Netbet. Llega y se la lleva de calle. ¡Del Piero! Están lloviendo los centros al área. Bueno, esa es la forma de jugar cuando tienes un delantero centro como referente. Lo más sencillo muchas veces es lo más efectivo. Tú ponle centro desde la banda para que busque la pelota o remate de cabeza. O para que enlace con otros jugadores. Mucha gente se queja de lo aburrido y predecible que es el fútbol directo. Pero, ojo, eh. Sea cierto o no eso, que es discutible. Lo que es seguro es que es efectivo. La falta de opciones no ha sido el problema. Es que a ese centro le ha faltado calidad. La controla Cristiano Ronaldo. Me da que es fuera de juego. Sí, así es. El partido se va a reanudar tras el cambio. Es verdad, todo ha decidido ya. Pero esto es muy... ¡Dispara! Estaba justo de frente la portería. Hombre, se buscó bien la posición, eh. Para rematar, pero la verdad es que no lo hizo bien. La pelota encuentra bien a su destinatario. Vuelven a recuperarla. Va contra la Neymar. La mete. Intenta quitársela de encima. Y repite otra vez. Decide mandarla hacia adelante. Messi. Menudo pase. A ver qué tal el disparo. Un lance muy digno. De los que hacen que ver fútbol merezca la pena. Es que no se puede realizar un disparo limpio contra poco hueco. Al final, todo ese forcejeo dentro del área ha acabado en nada. La manda a la otra banda. Utiliza ese espacio en la banda. Dentro de Netbeck. ¡Fue vocación clara! ¡Gol! ¡Y el tanto subirá el marcador! Parece que no se conforman con la ventaja. Un remate de Pícaro al rechace. El mérito es el delantero, eso está claro. Pero ojo, la actuación de la zaga ha sido muy cuestionable, creo yo. Tienen el partido totalmente bajo control. A control a Neymar. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Ronaldinho. Recuperan la pelota. Ahora que tiene el balón, puede crear un mecan. ¡Venga! ¡Gracias! ¡Arriba y cabezazo! ¡Va a lanzar el corte! ¡Magnífico despeje del portero! ¡Vuelta a empezar! ¡Pierde el duelo físico! ¡Han sacado esta falta que puede ser la última ocasión del partido! ¡Han tenido varias a balón parado! ¡Hombre, todos sabemos lo que es este jugador con las faltas! ¡Es que le pega la pelota de maravilla! ¡Así que ya está la barrera! ¡Pecan! ¡El disparo se va afuera! ¡Y el árbitro hace sonar el silbato! ¡Qué exhibición de virtudes! ¡Paciencia y tenacidad! ¡Nunca se rindieron y al final logran la recompensa! ¡Pues se acabó! ¿Qué destacarías tú de este encuentro? ¡Hoy es uno de esos días en que da igual quién se te ponga por delante! ¡Sabes que vas a ganar y acabas ganando! ¡Y esto es todo por hoy! ¡Les ha hablado Carlos Martínez! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.